Los meses pasan indolentes, el tiempo me marca indeleblemente, el corazón marcha disparmente, mientras espero a que regreses, porque el día en que te fuiste a buscar lo que nunca trajiste, quedó marcado en el calendario, como si fuere deudor hacendario. Y la indiferencia del tiempo que va raudo como flecha en el viento, no hace otra cosa que aproximarme a la muerte sin que regreses, amarme. Y en mi memoria prevalente donde existes perenemente, estás haciendo lo que los amantes hacen y han hecho siempre, como discutir acaloradamente y terminar con la ropa tirada juntos en la cama en una riada de amor que pulsaba tan cercanamente. Y nos acariciábamos riendo de las tonterías que hacíamos, que se llevaban a sotavento los lujuriosos embates de amarnos. Y cuando al punto de un clima es vaporoso, le gritabas al amor de cama con gozo, respondiendo al toque de mis dedos o labios, o al entrar y salir de tu húmedo erario. Y llena de puntos y comas en la piel, exaltada por el placer desbordado sin hiel, guturalmente manifestándote, con los gemidos en tu boca proliferantes. Mientras te hablaba, quedito al oído, probablemente una fantasía de esas que bien sé que te excitan al grado, que si las hablásemos en público sería un pecado. Y de cómo te encendías casi en llamas vivas y el roce con tu piel me calentaba, después de platicar y compartir las mañanas, porque estábamos conectados desde las mismas entrañas. Tanto así, que ni todo este tiempo ha logrado borrar cada momento, solo se disminuye el sentimiento que me causa revivirte, cuando me acuerdo. Solo queda esperar una de dos cosas, que las cicatrices sanen airosas, o que dentro de poco mis recuerdos se hayan hecho viejos, lerdos, o que antes de que esto suceda, vuelvas con las manos llenas dispuesta a volver a una vida nueva, pero solo si no hay en el lugar otro hora vacío, una nueva ilusión para amar. Poesía y voz por Carlos DiPaulo Sosaya Música Nocturne por Asher Folero Sígueme en Facebook y suscríbete al canal en Youtube como Cuando te miro TV y encuéntrame en www.carlosdipaulo.com Música Música